Estoy feliz de estar aquí con una cosa de VMI. Venimos de México ahorita, pero pues aquí llegamos a tiempo, gracias a Dios. Que te estás enfermando. Sí, lo que pasa es que fui para allá y regresé y nomás en cuanto llegué, creo que me pegó el virus, no sé qué rollo, y andamos un poquito moromados. ¿Y qué andabas haciendo en México? Fíjate, fuimos a hacer a... Fui a ver que fue el Día de la Virgen y eso, y fuimos a hacer una manda, ahí donde soy yo, en Obregón, Sonora. Hay un cerro y ahí pues está la imagen pintada de la Virgen, y pues fuimos a hacer una manda. ¿Cuál era tu manda? Fue de que pues nació mi hija en este año y yo pues pedí pues que si nacía bien y con salud y todo, pues que yo viera a presentarla y la Virgen y todo ese rollo. De allá venimos ahorita. ¿No caminaste por kilómetros de rodillas, sabes? Sí, sí me tocó caminar, la verdad. Son 25 kilómetros que se hacen de ahí de las salidas de la ciudad de nosotros hasta el cerro y por ahí yo caminé a la mitad nomás. ¿Te acompañó alguien? Mis hermanos, mis hermanos y familia, y fuimos así todo, sin familia ahí. Oye, y hablando de México y las presentaciones y todo eso, ¿siguen los atentados con los artistas? Los cuates de Sinaloa también sufrieron otro atentado, ¿cómo ves? Sí, me enteré apenas, pues ayer creo que ayer o antier fue eso y estaba viendo en internet y miré ahí la verdad que pues me sorprendí un poco, pensé yo que ya se había calmado todo ese rollo pero pues ya ves uno nunca está seguro en ningún lado pues, pero pues que es lamentable el suceso pero pues a cada quien ahí no sé qué rollo. ¿Y no te da miedo ir a México? Pues lo que es así en presentaciones la verdad que sí tomamos un poquito más medidas de seguridad pero pues de ir así de paseo y familia y todo ese rollo pues no hay de qué preocuparse pero sí un poco de estar expuesto a eventos y eso pues como que así la piensa uno dos veces. Bueno y tú que lo has vivido, ahí tú fuiste víctima de tu hermana lamentablemente, ¿qué ha sido lo que te ha dejado eso? ¿cómo está en tu vida? Pues sí te cambia todo, la verdad mucho, es mucho de, principalmente pues las medidas de seguridad cuando vamos a cualquier presentación pues de saber a dónde vamos, si hay seguridad y ahorita por lo pronto en México no hemos ido desde que pasó eso pues hasta saber, sentirlos un poco más seguros pues, pero pues aquí estamos en Estados Unidos, aquí trabajando y pues por mientras aquí vamos a andar. Bueno y ¿dónde vas a pasar Navidad? De hecho pues no sé, fíjate todavía no estoy seguro si mis papás vienen para acá, para Los Ángeles o si nosotros vamos para allá, todavía no hemos puesto de acuerdo pero pues ya creo en este día ya tendremos que saber. ¿Cómo cierras el año? ¿qué te ha dejado este año? Pues muchas experiencias de verdad, buenas y malas, pues ya ves pues malas por lo de mi hermano, bueno es el nacimiento de mi hija, mucho trabajo, gracias a Dios y pues echándole ganas a la vida, pues encarar a la vida como dice luego y pues el año que entra pues que Dios nos dé seguridad, salud y todo y seguir trabajando. ¿Y cómo recuerdas a tu hermano? Pues, pues difícil pero todos los días pues siempre cualquier decisión que hacemos, pues ya ves que pues estábamos juntos en todo esto del ruido de la música y pues siempre se extraen en cualquier decisión que toma uno, la verdad. ¿Has pensado en componer una canción o grabar algún tema? Sí, la verdad que andamos grabando un disco nuevo que sale en febrero y sí le dediqué una canción ahí que va a salir en estudio y todo el rollo. ¿Puedes cantar un pedacito chiquito? En un pedacito dice, más o menos dice, suena la guitarra sin tu voz y a cada rato pienso en ti, si tu silencio es un adiós, lleva esta canción en tu feliz. Bueno, pues por último, ¿por qué no me regalas un saludito de Navidad? Claro que sí. ¿Qué dice mi gente? Yo soy Rébulo Caro.